¿Para qué tiene mica? ¡Se anda valiendo verga! ¿Eh? Ese es el coraje que te da, que tengo mica y ya me voy a meter. No, 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 no. ¿Pero para qué le dices al vato del sonido? ¡Si sabes hablar inglés, tabo! No sabes ni chingados madres tampoco, estás igual que yo, neta. Estás bien jodido. Pero me puedo dar a entender, ¿por qué le digo? Ruco, súbale al vato del sonido, súbale al audio, al micrófono de hacer... ¡Es que el gabacho no sabe decirle! ¡Pendejo! Pues eso sí. No te lo voy a decir. Chido un calamardo a la verga. No te lo voy a discutir. ¡Jajaja! 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 ¡Tire culero! ¡Tire uno! ¡Tire uno! Viejo, sí le dijo que pusieron la presentación bien. ¡Tire uno! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Moyemos? Sí. ¡Riquete, hermano! ¡Riquete, hermano! ¡Riquetea, ¿no? Este perro... Lesslie no está llegando aquí. No se va a levantar, né? Con... Ya, que va a hablar de este perro.